Fíjate que desgraciadamente no le puedo poner a estas bellísimas mujeres que alguien pudiese creer que pudieran ser consideradas bigotudas por el socialismo, pero no, 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 porque ambas tuvieran ambas están perfectamente depiladas y tuvieron un estupendo desempeño en el norte del país. Quiero destacar a Paulina Zaval, ya te dije, Elia Molina, no puedo ponerle gilitas porque desgraciadamente alguien se las llevó. El sopenco aquí de... Sopenco no hay gilitas, no sé por qué. Estamos trabajando en aquello. Bueno, no puedo ponerle gilitas, pero quisiera ponerle gilitas porque esta Elia Molina es una simpatía además. O sea, yo creo que ella tiene una sensibilidad, una manera de aproximarse a la gente que hace tiempo que no veíamos en un político, que su actual situación... Pero cuando se liberaron los nombres de gabinete, usted ya decía que Elia Molina iba a tener un buen desempeño en la cartera de salud. Es que yo tengo un ojo. Un ojo, abuela. ¿Quería destacarlo? Porque yo sé que usted no se iba a ensalzar. Es que la abuela, si es que... Sí, porque tú sabes que yo soy tremendamente modesta. Bueno, Paulina Zaval, que es de profesión... ¿Tiene empañado en lente, abuela? Sí, se me empiezan a empañar, no importa. Ella, la ministra de vivienda, es de profesión... Paulina Zaval, de profesión... No sé, me pilló abuela. ¿Qué puede ser la ministra de vivienda? ¿Arquitecta? ¡No! ¿No? ¿Constructora civil? ¡No! Asistente social. ¡Muy bien, te lo soplaron! ¡Me lo soplaron! ¡Me lo soplaron! Muy bien, Paulina Zaval. Dos hijos, asistente social. Ella es una mujer que ha tenido una trayectoria en organizaciones de derechos humanos, de defensa de los derechos humanos. La última en la cual participó y trabajó arduamente fue la Comisión Ballet, de prisión y tortura. Paulina Zaval, a mí me parece que ha tenido una participación en esta cobertura gubernamental del terremoto, tan concreta como poner esta cifra de las 9.543 casas con daños. O sea, una mujer concreta, precisa, que fue, cuantificó y se ha preocupado de que eso se solucione al corto andar. A mí me da la impresión de que en estos dos casos no hubo la misma relación que Rodrigo Peñalillo con las empresas. Es decir, más bien ellas desde sus áreas intentaron fiscalizar. Por lo tanto, tienen gilitas que no se las puedo poner, pero les puedo hacer un corazón a cada una porque estuvieron muy bien. Ahora, ¿no será, abuela, que quizás es pastelera a tus pasteles y Peñalillo tenía que cumplir un rol de mantener la seguridad dentro de los asuntos comunicacionales, como se dice, y estas dos carteras que son de salud y vivienda son más prácticas, son más de mano a la obra? O sea, Peñalillo no tiene, porque se supone que Peñalillo tiene que resguardar nuestros intereses, los intereses de los ciudadanos. Y lamentablemente lo que ha hecho es reguardar los intereses de las empresas. En ese sentido, me parece que respecto de eso, solo merece críticas. Quiero ponerle gilita a ella. Se me cayó la gilita. No íbamos a cambiar las pegatinas. ¡Sopenco! ¡Serás latigado, Sopenco! En la plaza de la ciudad. ¡Vayan a colgar a Sopenco en la plaza! Abuela, no insistamos en esto. Cuando termine el programa. Abuela, me está dando una vergüenza tremenda, no insistamos en esto. Pero, ¿cómo puede ocurrirnos con una producción espectacular? ¡Mira! ¡Se pegó! No, no se pegó, la firmé con el pedacito que quedaba de papel ahí, abuela, mire. Sí, buena idea. Pero ahí quedó bien. Sin embargo...